Y quien les habla, su amiga de siempre. Con el presente podcast será a continuación al audiolibro titulado El Libro Rojo, libro que fue escrito por Jean-Claude Gustave. Esta es la serie número 6. La Vía del Sí Mismo En 1918, Jean escribió un artículo titulado Sobre lo inconsciente, donde observó que todos nosotros nos hallamos entre dos mundos. El mundo de la percepción y el mundo de la percepción de lo inconsciente. Esta distinción describe su experiencia en ese tiempo. Escribió que Friedrich Schiller había proclamado que la aproximación de estos dos mundos se producía a través del arte. En contraste, Jean sostenía, pues opino que la unión de la verdad racional y la irracional se produce menos en el arte que en el símbolo, puesto que en la esencia del símbolo coinciden los dos aspectos. El racional acorde a la razón y el irracional no acorde con la razón. Los símbolos, sostenía él, emergían desde lo inconsciente, cuya función más importante era precisamente la creación de símbolos. Mientras que la función compensatoria de símbolos siempre estaba presente, la función creadora de símbolos únicamente estaba presente cuando estábamos dispuestos a reconocerla. En este punto advertimos cómo continúa evitando considerar su producción como arte. No era el arte, sino los símbolos, los que aquí poseían una suprema importancia. En el Liber Novus se representan el reconocimiento y la recuperación de este poder creador de símbolos. El libro describe el intento de Jean por comprender la naturaleza psicológica del simbolismo y por contemplar sus propias fantasías simbólicamente. Concluye que lo que fue inconsciente en una determinada época solo es relativo y cambia. Lo que se requiere ahora es la transformación de la cosmovisión de acuerdo con los contenidos eficaces de lo inconsciente. De este modo, la tarea que se le presentaba era la de traducir las concepciones obtenidas a través de su confrontación con lo inconsciente, expresada de una manera literaria y simbólica en el Liber Novus, a un lenguaje que fuera compatible con la perspectiva contemporánea. El siguiente año presentó un artículo en Inglaterra ante la Sociedad de Investigación Psíquica, de la cual era miembro honorario, sobre los fundamentos psicológicos de la creencia en los espíritus. Jan diferenciaba entre dos situaciones en las cuales lo inconsciente colectivo se volvía activo. En la primera, lo hacía a través de una crisis, el colapso de sus esperanzas y expectativas en la vida de un individuo. En la segunda, se activa en épocas de gran convulsión social, política y económica. En tales momentos, los factores suprimidos por las actitudes unilaterales se acumulan en lo inconsciente colectivo. Los individuos fuertemente intuitivos se vuelven conscientes de tales factores y tratan de trasladarlos a ideas comunicables. Si triunfan en su cometido, alcanzan resultados redentores. Los contenidos de lo inconsciente tienen un efecto perturbador. En la primera situación, lo inconsciente colectivo podrá reemplazar la realidad, lo cual es patológico. En la segunda situación, el individuo puede sentirse desorientado, pero ese estado no es patológico. Esta diferenciación sugiere que Jean llamó a su propia experiencia con el segundo rótulo, es decir, la activación de lo inconsciente colectivo gracias a una convulsión cultural general. El miedo a una demencia inminente en 1913 radica en su fracaso para comprender esta distinción. En 1918 presentó una serie de seminarios en el Club Psicológico sobre su trabajo acerca de la tipología. En esta época llevaba a cabo una importante investigación académica sobre el tema. En 1921, en Tipos Psicológicos, desarrolló y expandió los contenidos articulados en varios ensayos. En cuanto a la elaboración de los tópicos del Libernobus, la sección más importante era el capítulo quinto, el problema de los tipos en la poesía. La cuestión de fondo discutida aquí era como el problema de los opuestos que podía resolverse a través de la producción del símbolo unificador o reconciliador. Este constituye uno de los temas centrales del Libernobus. Jean presentó un análisis detallado sobre el tema de la resolución del problema de los opuestos en el hinduismo, el taoísmo, en Meister Eckhart y contemporáneamente en el trabajo de Karl Spidehler. Este capítulo también puede ser leído en términos de una meditación sobre algunas de las fuentes históricas que moldearon directamente sus concepciones en el Libernobus. También anuncia la introducción de un importante método. En lugar de discutir directamente el tema de la reconciliación de los opuestos, en el Libernobus busca analogías históricas y las comenta. En 1921, el sí mismo emergió como concepto psicológico. Jean lo define como sigue. En la medida en que el yo es solo el centro de mi campo de conciencia, no es idéntico a la totalidad de mi psique, sino que es meramente un complejo entre otros complejos. De ahí que yo establezca una distinción entre yo y el sí mismo, por cuanto el yo es solo el sujeto de mi conciencia, pero el sí mismo es el sujeto de mi psique entera, también, por tanto, de la psique inconsciente. En este sentido, el sí mismo sería una magnitud ideal que incluye en sí el yo. El sí mismo gusta de aparecer en la fantasía inconsciente como personalidad de orden superior o personalidad ideal, a la manera como aparece Fausto en Goethe y Zaratustra en Nietzsche. Jean equiparó la noción hindú de Bradman-Adman con el sí mismo. Al mismo tiempo, proporcionó una definición del alma. Sostuvo que ella posee cualidades que son complementarias a las de la persona y que posee aquellos rasgos de los que la actitud consciente carece. Este carácter complementario del alma afectaba también su carácter sexual, de modo que un hombre tenía un alma femenina o ánima y una mujer poseía un alma masculina o ánimos. Esto se correspondía con el hecho de que los hombres y las mujeres tenían rasgos tanto femeninos como masculinos. También señaló que el alma daba lugar a imágenes que eran consideradas sin valor alguno desde la perspectiva racional. Su más inmediata posibilidad de utilización es la artística, si se dispone de capacidad de expresión artística. Una segunda posibilidad de utilización es la especulación filosófica. Una tercera, la especulación cuasi-religiosa que conduce a la herejía y a la formación de sectas. Una cuarta posibilidad es el empleo de las fuerzas que hay en las imágenes para toda forma de libertinaje. Desde esta perspectiva, la utilización psicológica de estas imágenes representaría una quinta forma. Para que ello funcione, la psicología debe distinguirse claramente del arte, la filosofía y la religión. Se da cuenta de esta necesidad en el rechazo que ya nace de las otras alternativas. En los siguientes libros negros, continúa elaborando su mitología. Las figuras se desarrollan y transforman unas en otras. La diferenciación de las figuras va acompañada por su coalescencia. Se llega a considerarlas como aspectos de los componentes subyacentes de la personalidad. El 5 de enero de 1922 sostuvo una conversación con su alma respecto tanto de su vocación como de Libernobus. Yo siento que tengo que hablar contigo porque no me dejas dormir ya que estoy cansado. Siento que la perturbación proviene de ti. El 5 de enero de 1922 sostuvo una conversación con su coalescencia. ¿Qué te motiva a mantenerme despierto? El alma. Ahora no es tiempo de dormir, sino que despiertes y prepares cosas importantes en el trabajo nocturno. La gran obra comienza. Yo. Yo. ¿Qué gran obra? El alma. La obra que debe ser hecha ahora. Es una obra grande y difícil. No hay tiempo para dormir si no encuentras tiempo durante el día para dedicarte a la obra. Yo. Pero yo no tenía idea de que estaba haciéndose algo así. El alma. Pero podrías haberlo notado por el hecho de que ya hace mucho tiempo he estado perturbando tu sueño. Has estado demasiado inconsciente desde hace mucho tiempo ya. Ahora tienes que ir a un nivel superior de conciencia. Yo. Estoy preparado. ¿De qué se trata? Habla. El alma. Debes escuchar. No ser más un cristiano es sencillo. Pero. ¿Qué hay después? Pues. Han de venir más cosas. Todo espera por ti. Y tú. Tú permaneces mudo y no tienes nada que decir. Pero debes hablar. ¿Por qué has recibido la revelación? No debes esconderla. ¿Te preocupas por la forma? ¿Ha regido alguna vez la forma allí donde se trata de la revelación? Yo. Yo. Pero ¿no quieres decir por cierto que debo publicar lo que he escrito? Eso sería ciertamente una desgracia. ¿Y quién habría? ¿Y quién habría de comprenderlo? El alma. No. Escucha. No debes romper un matrimonio. A saber, el matrimonio conmigo. Nadie debe ser colocado en mi lugar. Quiero gobernar sola. Yo. Así que quieres gobernar. ¿De dónde tomas el derecho para tal atrevimiento? El alma. Tengo este derecho, pues yo te sirvo a ti y a tu llamado. De igual forma, podría decir que tú vienes primero. Pero, más sobre todo tu llamado, viene primero. Yo. Pero, ¿cuál es mi llamado? El alma. La nueva religión y su anunciación. Yo. Oh Dios, ¿cómo he de hacer eso? El alma. No tengas tan poca fe. Nadie, nadie lo sabe tan bien como tú. Nadie que pueda decirlo tan bien como tú. Yo. ¿Quién sabe si no mientes? El alma. Pregúntate a ti mismo si miento. Yo digo la verdad. Su alma, intencionalmente, lo urgía que iba a publicar su material, a lo cual él se resistió. Tres días después, ella le comunicó que la nueva religión se expresa solo visiblemente en la transformación de las relaciones humanas. Las relaciones no permiten ser reemplazadas por el conocimiento profundo. Por otra parte, una religión no consiste solo en conocimiento, sino que, en su nivel visible, es un nuevo ordenamiento de los asuntos humanos. Por lo tanto, no esperes más conocimiento de mí. Conoces todo lo que debe ser conocido acerca de la revelación manifestada, pero aún no debes vivir todo lo que debe ser vivido en este momento. El yo de Jan replicó, puedo entender esto completamente y aceptarlo. Sin embargo, permanece oscuro para mí de qué forma el conocimiento puede ser transformado en vida. Debes enseñarme esto. Su alma dijo. No hay mucho que decir acerca de esto. No es tan racional como estás inclinado a pensar. La vía es simbólica. La tarea que enfrenta Jan es la de cómo realizar y corporizar en su propia vida lo que había aprendido a través de su auto-investigación. Durante este periodo, los temas de la psicología, de la religión y la relación entre religión y psicología se volvieron cada vez más prominentes en su obra, comenzando por su seminario en Porciat, en Cornwalls, en 1923. Intentó desarrollar una psicología del proceso de creación religiosa antes que proclamar una nueva revelación profética. Su interés radicaba en la psicología de la traducción y la traducción y la transposición de la experiencia luminosa de los individuos en símbolos y, eventualmente, en los dogmas y credos de las religiones organizadas y, finalmente, estudiar la función psicológica de tales símbolos. Para que tal clase de psicología del proceso de creación religiosa tuviese éxito, era esencial que la psicología analítica, mientras proveía una afirmación de la actitud religiosa, no sucumbiese a convertirse ella misma en un credo. En 1922, Jan escribió un artículo sobre la relación de la psicología analítica con las obras de arte poéticas. Diferenció dos tipos de obras, la primera que provenía enteramente de la intención del autor y la segunda que se apoderaba del autor. Ejemplos de tales obras simbólicas eran la segunda parte del Fausto de Goethe y el Zaratustra de Nietzsche. Sostenía que estas obras surgían de lo inconsciente colectivo. En tales casos, el proceso creativo consistía en la activación inconsciente de una imagen arquetípica. Los arquetipos liberaban en nosotros una voz que era más fuerte que la nuestra. Quien habla con imágenes primigenias, habla como con mil voces, aprende y supera. Encumbra el destino personal, transformándolo en destino de la humanidad. Liberando así también en nosotros esas fuerzas benefactoras que desde tiempos inmemoriales han permitido a la humanidad escapar a los peligros y soportar la noche más larga. El artista que produce tales obras educa el espíritu de la época y compensa la unilateralidad del presente. Al describir la génesis de esas obras simbólicas, Jan tiene evidentemente sus propias actividades en mente. Así, mientras Jan se rehusaba a ver el Liber Nobus como arte, las reflexiones sobre su composición constituyeron, no obstante, una fuente crítica de sus posteriores concepciones y teorías sobre el arte. La cuestión implícita que este artículo plantea es la psicología, que puede servir para esta función de educación del espíritu de la época y de compensación de la unilateralidad del presente. De allí en adelante, llegó a concebir las tareas de su psicología precisamente de esa manera. Deliberación sobre la publicación A partir de 1922, además de con Emma Jan y Tony Wolfe, Jan mantiene largas charlas con Carrie Baines y Wolf and Stoudmayer respecto de qué hacer con el Liber Nobus y acerca de su potencial publicación. ¿Cómo tuvieron lugar cuando aún estaba trabajando en él? Todas esas conversaciones son críticamente importantes. Carrie Fink nació en 1883. Había estudiado en el Bazar College, donde tuvo como profesora a Christine Mann, quien se convirtió en una de las primeras seguidoras de Jan en los Estados Unidos. En 1910 se casó con Jaime de Angulo y completó su formación médica en el hospital Johns Hopkins en 1911. En 1921 dejó su puesto allí y se fue a Zurich con Christine Mann. Comenzó su análisis con Jan. Nunca había sido analizada y Jan respetaba su inteligencia crítica. En 1924 se casó con Peter Baines. Se divorciaron en 1931. Luego le pidió que hicieran una nueva transcripción del Liber Nobus, porque le había agregado mucho material desde su última transcripción. Cosa que hizo en 1924 y 1925 cuando Jan estaba en África. Su máquina de escribir era pesada, así que primero lo copió a mano y luego lo mecanografió. Estas notas se refieren a sus discusiones con Jan y están escritas en forma de cartas dirigidas a él, pero no fueron enviadas. 2 de octubre de 1922 En otro libro de Meirink, El Domínico Blanco, usted dice que el autor hizo uso exactamente del mismo simbolismo que se le presentó a usted en la primera visión que le reveló lo inconsciente. Luego dice que él se había referido a un libro rojo que contenía ciertos misterios y al libro que usted está escribiendo sobre lo inconsciente lo ha llamado el libro rojo. Entonces dijo que se hallaba en duda acerca de qué hacer con este libro. Meirink, según dijo usted, pudo volcar lo suyo en forma de novela y eso está bien, pero usted solo podía regirse por el método científico y filosófico y que esas cosas no pueden ser volcadas en ese molde. Yo sugerí que podía utilizar la forma de Zaratustra y usted dijo que era cierto, pero que estaba harto de eso. Yo también. Entonces dijo que había pensado en convertirla en una autobiografía. Eso me pareció por lejos lo mejor, porque entonces tendría a escribir tal como habla, de una manera muy colorida. Pero más allá de algunas dificultades con la forma, dijo que temía hacerlo público porque eso era como vender su propia casa. Pero entonces yo repliqué con toda vehemencia y dije que no se parecía a eso en absoluto, porque usted y el libro representaban una constelación del universo y eso de tomar el libro como algo puramente personal era identificarse a usted mismo con él, lo cual era algo que usted ni pensaría permitírselo a sus pacientes. Entonces nos reímos por haberlo capturado infragante, por así decirlo. Goethe se había tropezado con la misma dificultad en la segunda parte del Fausto, donde se había metido en lo inconsciente y había hallado tan difícil darle una forma correcta que finalmente murió, dejando sus manuscritos como tales en su cajón de su escritorio. Mucho de lo que usted había experimentado, decía, sería considerado una pura locura, que si fuese publicada haría que saliese perdiendo no solo como científico, sino como ser humano. Pero no, dije yo, si enfocase en la cuestión desde el ángulo de la dishtan, an, warheit, poesía y verdad, entonces la gente podría hacer su propia selección respecto de cuál era cuál. Usted se opuso a presentar nada de eso como dishtan cuando todo era warheit, pero no me parecía que hubiera estado fingiendo al hacer uso en gran parte de una máscara para protegerse a usted mismo de los filisteos. Además, después de todo, como yo decía, los filisteos tenían su derecho, de cara a la opción de tomarlo a usted como un lunático o a sí mismos como unos tontos inexpertos. Ellos debían elegir la primera alternativa, pero si podían considerarlo como un poeta, salvaban su reputación. Mucho de su material, decía usted, le había llegado como runas, y la explicación de esas runas sonaba como el más perfecto disparate. Pero eso no importaba, si el producto final tenía sentido. En su caso, le dije, aparentemente se ha vuelto consciente de muchos más de los niveles de la creación que nadie antes. En la mayoría de los casos, la mente, evidentemente, elimina el material irrelevante de forma automática y entrega el producto final, mientras que usted expone toda la cuestión, proceso originante y producto. Naturalmente, esto es terriblemente más difícil de manejar. Entonces, termino mi hora. Enero de 1923 Lo que usted me dijo algún tiempo atrás me hizo pensar, y de pronto, el otro día, mientras estaba leyendo el Borspiel of the End Theater, preludio en el teatro, Se me ocurrió que usted también debería hacer uso de ese principio que Goethe ha manejado tan hermosamente a lo largo de todo el Fausto. Esto es, la puesta en oposición de lo creativo y eterno, con lo negativo y lo transitorio. Es posible que usted no vea de inmediato qué es lo que esto tenga que ver con el libro rojo, pero se lo explicaré. Como yo lo entiendo, en este libro, usted está desafiando a los hombres a una nueva forma de dirigir su atención a sus almas. Y, de todos modos, va a haber mucho que quedará fuera del alcance del hombre ordinario, tal como en un periodo de su propia vida. Usted apenas sí lo habría comprendido. En cierto modo, es una joya lo que usted le está ofreciendo al mundo. ¿No? Mi idea es que necesita una especie de protección para que no sea arrojada a la alcantarilla y, finalmente, eliminada por un judío extrañamente vestido. La mejor protección que puede diseñar, me parece, sería poner en el libro mismo una exposición de las fuerzas que intentarán destruirlo. Es uno de sus grandes dones la fuerza de poder ver tanto lo negro como lo blanco de cada situación dada. De modo que usted sabe mejor que la mayoría de las personas que atacan el libro qué es lo que ellos quieren destruir. ¿No podría desarmarlos escribiéndole sus críticas por ellos? Quizás esto es precisamente lo que ha hecho en la introducción. Quizás quiera más bien asumir ante el público la actitud de tómenlo o déjenlo y sean benditos o malditos lo que prefieran. Eso estaría bien. Lo que haya de verdad en él sobrevivirá en cualquier caso. Pero me gustaría verlo hacerlo otro, si no le representa demasiado esfuerzo. 26 de enero de 1924. La noche anterior usted había tenido un sueño en el cual yo estaba disfrazada e iba a trabajar en el libro rojo. Y usted había estado pensando acerca de ello ese día y especialmente durante la hora de la doctora Wharton, que precede a la mía. Agradable para ella, debo decir, como usted había dicho, había tomado la decisión de entregarme todo su material inconsciente representado por el libro rojo, etc. Para ver qué opinaría yo sobre él, como una observadora forastera e imparcial. Pensó que la mía era una crítica buena e imparcial. Tony, dijo usted, estaba profundamente involucrada en él y además no se tomaba ningún interés en la cosa misma, ni en lograr una forma utilizable. Ella estaba perdida en aleteos de aves, según usted. En cuanto a usted, decía que siempre había sabido qué hacer con sus ideas, pero que aquí estaba desconcertado. Cuando se aproximó a ella, se vio, por así decirlo, enmarañado y ya no pudo estar seguro de nada. Usted estaba convencido de que algunas de ellas eran de gran importancia, pero no podía hallar la forma apropiada. Tal como estaban ahora, decía, podrían haber salido de un manicomio. ¿Con qué dijo? Yo iba a copiar los contenidos del libro rojo. Una vez antes ya lo había copiado, pero desde entonces había agregado una gran cantidad de material. Así que quería hacerlo de nuevo, de modo que me explicaría las cosas a medida que avanzara, ya que usted lo entendía casi en su totalidad, dijo. De esta manera podríamos llegar a discutir muchas cosas que nunca surgirían en mi análisis, y yo podría entender sus ideas desde su fundamento. Usted me dijo entonces algo más acerca de su actitud hacia el libro rojo. Dijo que algunas partes de él herían su sentido del ajuste de las cosas terriblemente, y que se había reducido a ponerlas por escrito tal como habían surgido, pero que había comenzado en base al principio de voluntariedad, esto es, de no realizar correcciones por lo que se encontraba apegado a él. Algunas de las imágenes eran absolutamente infantiles, pero así habían sido previstas. Había varias figuras hablando, Elías, el padre Fildemont, etc. Pero todas parecían ser fases de lo que pensó debería llamarse el maestro. Estaba seguro que este último era el mismo que había inspirado a Buda, Mani, Cristo, Mahoma, todos aquellos de los que se podía decir que habían estado en comunión con Dios. Pero los otros se habían identificado con él. Usted se negaba absolutamente a hacerlo. No podía hacerlo, dijo. Debía permanecer como el psicólogo. La persona que entendía el proceso. Le dije entonces que lo que había que hacer era permitirle al mundo entender también el proceso, sin tener el concepto de que tenían al maestro enjaulado como si estuviese a su entera disposición. Tenía que pensar en él como en una columna de fuego perpetuamente en movimiento y fuera del alcance humano por siempre. Sí, usted dijo que era algo por el estilo. Quizás no podía hacerse aún. A medida que usted hablaba, me fui volviendo más y más consciente de la inconmensurabilidad de las ideas que lo habitaban. Dijo que tenían la sombra de la eternidad sobre ellas y pude percibir la verdad de ello. El 30 de enero señaló que Jan había hecho mención de un sueño que ella le había contado. Dijo que eso era una preparación para el libro rojo, ya que el libro rojo hablaba de la batalla entre el mundo de la realidad y el mundo del espíritu. Dijo que en esa batalla había estado muy cerca de ser desgarrado en pedazos, pero que se las había ingeniado para mantener sus pies sobre la tierra y lograr un efecto sobre la realidad. Esa, para usted, era la prueba para cualquier idea, dijo. Y dijo que no tenía respeto por ninguna idea, por alada que estuviera, que tuviese que existir fuera en el espacio y no fuese capaz de dejar una huella en la realidad. Existe un fragmento de borrador de cartas sin fecha dirigido a una persona no identificada en la que Carrie Baines expresa su punto de vista acerca de la importancia del libro rojo y la necesidad de su publicación. Quedó absolutamente atónita, por ejemplo, al leer el libro rojo y ver todo lo que se dijo allí cerca del recto sendero para nosotros hoy en día y encontrar cómo Tony lo ha mantenido fuera de su sistema. Ella no tiene un sitio inconsciente en su psique, aun cuando haya digerido del libro rojo, incluso más de lo que yo he leído, que creo no fue ni una tercera o cuarta parte. Y otra cosa difícil de entender es por qué ella no tuvo interés en ver que él lo publicara. Hay gente en mi país que lo leería de principio a fin sin apenas detenerse a respirar, de modo que se vuelven a contemplar y a clarificar los acontecimientos actuales, asombrando a todos los que están intentando hallar la clave de la vida. Jean puso en él todo el vigor y el color de su discurso, toda la franqueza y la simplicidad que surge cuando, como en Cornuels, el fuego arde en él. Por supuesto, podría ser como él dice, si lo publica tal como está, quedaría para siempre fuera de combate en el mundo de la ciencia racional. Pero debe haber una forma de evitar esto, alguna forma de protegerse a sí mismo contra la estupidez, de modo que la gente que quiere el libro no tenga por qué esperar el tiempo que le insumiría a la mayoría prepararse para él. Siempre supe que él debería ser capaz de poner por escrito el fuego con el que habla. Y aquí está. Sus libros publicados son manipulados para el público en general, o más bien ellos están escritos a partir de su cabeza y éste a partir de su corazón. Esta discusión retrata vívidamente las profundidades de las deliberaciones de Jan concernientes a la publicación del Liber Nogos. Su sentido y la centralidad al comprender la génesis de su trabajo y su temor de que el trabajo pudiera ser incomprendido. La impresión que el estilo de su obra causaría en un público desprevenido preocupaba fuertemente a Jan. Más tarde recordó a Aniela y a Fé que la obra aún necesitaba una forma adecuada bajo la cual pudiera ser lanzada al mundo, porque sonaba como una profecía, cosa que no le gustaba. Parecía haber alguna discusión respecto de estos temas en el círculo de Jan. El 29 de mayo de 1924, Carrie Baines señaló una discusión con Peter Baines en la cual él sostenía que el Liber Nogos sólo podía ser entendido por alguien que hubiese conocido a Jan. Por el contrario, ella pensaba que el libro era el registro del paso del universo a través del alma de un hombre. Y al igual que una persona que se para cerca del mar y escucha esa música tan extraña y terrible y no puede explicar por qué le duele el corazón o por qué un grito de exaltación quiere rompir desde su garganta. Del mismo modo sucedería con el libro rojo y ese hombre sería arrancado sobre sí mismo poderosamente por su grandeza y llevado hacia alturas en las cuales nunca antes había estado. Existen indicios adicionales de que Jan hizo circular copias del Liber Nogos entre gente de confianza y que el material era discutido junto con las posibilidades de su publicación. Uno de esos confidentes fue Wolfgang Stoudmayer. Jan conoció a Stoudmayer en 1907. En su obituario inédito, Jan se refería a él como el primer alemán interesado en su trabajo. Recordó que Stoudmayer fue un amigo verdadero. Viajaron juntos por Italia y Suiza y raramente pasó un año en el que no se habían encontrado. Jan comentó. Se distinguía a través de su gran interés y su igualmente gran comprensión de los procesos psíquicos patológicos. También encontré con él una resección comprensiva para mi punto de vista más amplio, lo que ha sido de importancia en mis posteriores obras psicológicas comparativas. Stoudmayer acompañó a Jan en la valiosa penetración de nuestra psicología, en la filosofía clásica china, las especulaciones místicas de la India y el yoga tántrico. A menudo anhelo el libro rojo y quisiera tener una transcripción de lo que está disponible y no pude lograrlo cuando lo tuve, como están las cosas. Recientemente estuve fantaseando acerca de una clase de diario de documentos en una forma suelta para los materiales provenientes de la forja de lo inconsciente, con palabras y colores. Parece que Jan le envió algún material. El 30 de abril de 1925, Stoudmayer le escribió a Jan. Mientras tanto, hemos avanzado con escrutinios y tengo la misma impresión que con la gran errancia de imágenes. Ciertamente vale la pena para ello intentar una selección del contexto colectivo a partir del libro rojo, aunque su comentario sería bastante deseable. Como aparece aquí un cierto centro adyacente suyo, sería muy importante un acceso amplio a las fuentes conscientes e inconscientes y obviamente imagino facsímiles, cosa que entenderá. No debe temer una magia extravertida de mi parte. La pintura también tiene un gran atractivo. El manuscrito de Jan, comentarios, posiblemente está conectado con estas discusiones. De este modo, diversos miembros del círculo de Jan tenían diferentes puntos de vista respecto del significado del Liber Novos y acerca si debería ser publicado, lo que puede haber echado sus frutos en las eventuales decisiones de Jan. Carrie Benz no completa la transcripción y llega hasta las primeras 27 páginas de escrutinios. En los próximos años, su tiempo fue absorbido por la traducción del ensayo de Jan al inglés, seguido por la traducción del I-Shin. En algún momento, que yo estimo sería a mitad de la década de 1920, Jan volvió al borrador y lo editó nuevamente, quitando y agregando material aproximadamente en 250 páginas. Sus revisiones sirvieron para modernizar el lenguaje y la terminología. También revisó algo del material que ya había escrito en el volumen caligráfico del Liber Novos, así como algún otro material que había quedado fuera. Es difícil ver por qué habría de tomarse este trabajo si no estuviera considerando seriamente publicarlo. En 1925, Jan presentó su seminario sobre psicología analítica en el Club Psicológico. En esta oportunidad discutió algunas de las más importantes fantasías incluidas en el Liber Novos. Describió cómo ellas se desplegaban e indicó cómo formaban las bases de las ideas de tipos psicológicos y la clave para entender su génesis. El seminario fue transcrito y editado por Carrie Baines. Ese mismo año, Peter Baines preparó una traducción al inglés de los Secten Sermons Ad Mortuos, que fue publicado privadamente. Jan les dio copias a algunos de sus estudiantes angloparlantes. En una carta presumiblemente en respuesta a otra enviada por Henry Morrill, en la cual éste le agradecía por su copia, Jan escribió. Estoy profundamente convencido que esas ideas que vienen a mí son cosas realmente maravillosas. Puedo decir fácilmente sin sonrojarme, porque lo sé, lo resistente y neciamente obstinado que era yo cuando ellas me visitaron por primera vez y el problema que constituían, hasta que pude leer su lenguaje simbólico tan superior a mi torpe mente consciente. Es posible que Jan considerase la publicación de los sermones como una prueba para la publicación de Lieber Knows. Barbara Hanag sostiene que él lamentó haberlo publicado y que estaba convencido de que sólo debería haber sido escrito en el libro rojo. En algún momento, Jan escribió un manuscrito titulado Comentarios, que proporcionó un comentario sobre los capítulos 9, 10 y 11 de Lieber Primos. Había discutido algunas de estas fantasías en su seminario de 1925 y aquí entra en más detalles. A partir del estilo y las nociones que lo componen, yo estimaría que este texto fue escrito a mediados de la década de 1920. Jan pudo haber escrito o intentado escribir comentarios posteriores para otros capítulos, pero éstos no llegaron a ver la luz. Este manuscrito da cuenta de la cantidad de trabajo que invirtió en la comprensión de todos y cada uno de los detalles de sus fantasías. Jan le dio copias de Lieber Knows a una cierta cantidad de gente. Kerry Baines, Peter Baines, Aniel Ajafe, Wolfhan Stoddmeyer y Tony Wolf. Ejemplares pudieron haber sido entregados también a otras personas. En 1937, un incendio destruyó la casa de Peter Baines y dañó su copia del Lieber Knows. Pocos años después, le escribió a Jan pidiéndole si por casualidad no tendría otra copia y se ofreció a traducirla. Jan respondió, Intentaré ver si puedo conseguir otra copia del libro rojo. Por favor, no te preocupes por las traducciones. Estoy seguro que ya hay dos o tres traducciones. Pero no sé de qué ni por quién. Esta suposición estaba probablemente basada en el número de copias del trabajo en circulación. Jan les permitió a las siguientes personas leer o mirar el Lieber Knows. Richard Hall, Tina Keller, James Kirsch, Simena Rowley de Angulo cuando era una niña y Kurt Wolf. Aniela Jaffé leyó los libros negros y también le permitió a Tina Keller leer secciones de los libros negros. Lo más probable es que Jan mostrase el libro a otros conocidos cercanos, tales como Emil Mechner, Franz Riecklin, Erika Schlegel, Hans Tropp y Mary Louise von Franz. Al parecer, les permitió leer el Lieber Knows a aquellas personas en quienes confiaba plenamente y que sentía tenían una comprensión plena de sus ideas. Un buen número de sus estudiantes no encajaba en esta categoría. La transformación de la psicoterapia El Lieber Knows es de fundamental importancia para entender la aparición del nuevo modelo de psicoterapia de Jan. En 1912, en transformaciones y símbolos de la libido, consideró la presencia de fantasías mitológicas como las que están presentes, en el Lieber Knows, como signo de que se destrababan los niveles filogenéticos de lo inconsciente y como un indicativo de esquizofrenia. Por vía de su autoexperimentación, corrigió radicalmente esta posición. Lo que ahora consideraba crítico no era la presencia de ningún contenido particular sino la actitud del individuo hacia él y en particular el hecho de si ese individuo puede hacer encajar un material de ese tipo en su cosmovisión. Esto explica por qué comentó en su epílogo al Lieber Knows que para el observador superficial la obra parecería una locura y de eso mismo pudo haberse tratado si hubiese fallado en contener y comprender las experiencias. En el capítulo 15 del Lieber Segundos, presenta una crítica a la psiquiatría contemporánea en la que subraya su incapacidad para diferenciar la experiencia religiosa o locura divina de la psicopatología. Si bien el contenido de las visiones o fantasías no poseía valor de diagnóstico, sostuvo que de todas formas era esencial observarlas cuidadosamente. Jan desarrolló nuevos conceptos respecto de los objetivos y los métodos de la psicoterapia a partir de sus experiencias. Desde sus comienzos hasta el final del siglo XIX, la psicoterapia se había ocupado principalmente del tratamiento de desórdenes nerviosos funcionales o neurosis, como llegaron a ser conocidas. De la Primera Guerra Mundial en adelante, Jan reformuló la práctica de la psicoterapia, que ya no solo se ocupaba del tratamiento de la psicopatología, sino que se convirtió en una disciplina para permitir el más elevado desarrollo del individuo al fomentar el proceso de individuación. Esto tuvo consecuencias de gran alcance tanto para el desarrollo de la psicología analítica como para la psicoterapia en su totalidad. Para demostrar la validez de los conceptos derivados en el Liber Novus, Jan intentó mostrar que el proceso desarrollado en él no era único y que los conceptos que desplegaba allí eran aplicables a los demás. Para poder estudiar las producciones de sus pacientes, compuso una gran colección con sus pinturas. Para que no se desprendiesen de sus imágenes, generalmente les pedía a los pacientes que hicieran una copia para él. Durante este periodo, continuó instruyendo a sus pacientes sobre cómo inducir visiones en estado de vigilia. En 1926, Cristiana Morgan acudió a Jan por análisis. Ella se vea visto atraída por sus ideas al leer tipos psicológicos y se dirigió a él para que le ayudase con sus problemas con las relaciones y con sus depresiones. En una sesión de 1926, Morgan tomó nota del consejo que le dio Jan sobre cómo producir visiones. Bien, usted verá, estas son muy vagas como para que yo sea capaz de decir algo al respecto. Ellas son solo el comienzo. Al principio, usted solo utiliza la retina del ojo para poder objetivar. Entonces, en lugar de conservar la imagen o forzarla a irse, usted solo debe mirarla. Ahora, cuando mira esas imágenes, usted debe aferrarse a ellas y ver hacia dónde la llevan, cómo cambian. Debe intentar introducirse usted misma en la imagen para convertirse en uno de los actores. Cuando yo empecé a hacer esto, veía paisajes. Entonces, aprendí cómo colocarme a mí mismo dentro del paisaje. Y las figuras querían hablar conmigo. Y yo les respondía. La gente dice, tiene un temperamento artístico. Pero era solo que mi inconsciente me estaba balanceando. Ya aprendí a actuar su drama también como el drama de la vida exterior. Y por eso ahora, nada puede lastimarme. He escrito mil páginas de material surgido de lo inconsciente. Contó la visión de un gigante que se convertía en un huevo. Jan les describía en detalle sus propios experimentos a sus pacientes y les daba instrucciones de seguir su ejemplo. Su rol era el de supervisarlos al experimentar con sus propios flujos de imágenes. Morgan tomó nota de lo que Jan decía. Ahora siento que debería decirle algo respecto de estas fantasías. Parecen ser más bien tenues y estar llenas de repeticiones de los mismos motivos. No hay en ellas calor y fuego suficiente. Deberían ser más ardientes. Debe permanecer en ellas por más tiempo. Esto significa que usted debe ser su propio yo crítico. Consciente en ellas. Imponiendo sus propios juicios y críticas. Puedo explicarle lo que quiero decir contándole mi propia experiencia. Estaba escribiendo en mi libro y de pronto vi a un hombre de pie. Mirando por encima de mi hombro. Uno de los puntos dorados de mi libro levantó vuelo y le pegó en un ojo. Me preguntó si se lo sacaría. Le dije que no. No a menos que me dijese quién era. Él me dijo que no lo haría. Verá. Yo sabía eso. Si hubiese hecho lo que me pedía entonces se hubiera hundido en lo inconsciente y yo me hubiese perdido el propósito de todo aquello. Es decir, ¿por qué había aparecido desde lo inconsciente? Finalmente me dijo que me contaría el significado de ciertos jeroglíficos que se me habían aparecido unos días atrás. Una vez que lo hubo hecho, le quité la cosa de su ojo y se desvaneció. Jan llegó tan lejos como para sugerirles a sus pacientes que preparasen sus propios libros rojos. Morgan lo recuerda diciendo. Debo aconsejarle que lo plasme tan bellamente como pueda en algún libro hermosamente encuadernado. Parecerá como si usted hubiese banalizado las visiones, pero necesita hacerlo así, se liberará de su poder. Si lo hace con esos ojos, por ejemplo, dejarán de atraerla. Nunca debe intentar hacer que las visiones vuelvan. Piense acerca de ello en su imaginación y trate de pintarlos. Entonces, cuando estas cosas se vuelcan en algún libro precioso, usted puede tomarlo y recorrer sus páginas y para usted esta será su iglesia, su catedral. El lugar silencioso de su espíritu donde encontrará la renovación. Si alguien le dice que es morboso o neurótico y usted le presta atención, entonces perderá su alma. Porque en ese libro está su alma. En una carta a J.A. Gilbert de 1929 le comentó su procedimiento. A veces encuentro que es de gran ayuda para poder manejar un caso, darle al paciente coraje para expresar sus contenidos particulares, ya sea en la forma de escritura o de dibujo y pintura. Hay tantas intuiciones incomprensibles en esos casos, fragmentos de fantasía que emergen de lo inconsciente, para las cuales casi no hay lenguaje adecuado. Yo dejo que mis pacientes encuentren su propia expresión simbólica, su mitología. Así se concluye esta serie número 6 del audiolibro titulado El Libro Rojo. Paz para todos. 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 Gracias. 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 Gracias.